Bueno, último día del año y toca hacer vídeo reflexión sobre 2015. Este año la verdad que no ha sido un año muy bueno para mí, he tenido muchos, muchos bajones. Mi negativismo este año ha florado muchísimo más. Si no hubiera sido por mis amigos Antuniet, Aida, Karma, los de Zaragoza, Oscar y Leandro, Eva y Sidra, Monse, Sergio... Bueno, es que no acabaría. Sin duda habría tenido muchos más momentos negativos. En esos momentos, sin duda, he echado de menos a Miriam Barrero, que ahora mismo está viviendo en Sevilla, porque ella me habría cogido, me habría pegado dos hostias, me habría quitado toda la tontería de encima y me habría animado, no sé. Miriam siempre ha tenido una energía que me ha ayudado bastante. Cuando estaba negativo o estaba depre, y sin duda la he hecho mucho, mucho, mucho de menos. Un besito. Paradito a tu familia, Miriam. Este año sí he estado de bajón, se ha notado porque he ido menos a PortAventura, quizás el bajón me ha influenciado porque me estaba enviando currículums por internet, buscando trabajo y no he encontrado nada, y eso quizás me ha influenciado. Es que no me apetecía salir de casa, sinceramente. Si he salido de casa, muchas veces ha sido porque me han animado. Aida me decía, venga, vamos a cenar a McDonald's, Antonio me llamaba para ir a PortAventura, Eva y Sara, por ejemplo, me enviaban mensajes por Facebook, por Twitter y por Messenger, por Messenger, por WhatsApp, para venga Dani, vamos a este fin de PortAventura, vente. Aida, que sé que a ella no le gustan mucho estas cosas, me convenció para ir al salón del cómic y luego al del manga. En carnaval nos animamos todos a irnos disfrazados, entonces son pequeñas cosas que creo que han hecho que este año mejore bastante. Bueno, también tengo que sumarle a mis sobrinos, Hugo y Leire, que ellos también me animan bastante y me hacen olvidar un poco los problemas que pasan por mi mente. Sí, este año he sido muy negativo, también he sido algo gafe, sinceramente, y Eva, mi amiga Eva, gracias, se toma estos momentos de gafe, me los hace que los vea con un toque de humor, que me ría de ellos, aunque a veces me dan ganas de tirarme por la ventana cuando me pasan determinadas cosas. Pero bueno, ha sido así, mi 2015 ha sido así. Ya veis, parezco siempre alegre, divertido, pero por dentro muchas veces estoy hecho una gran, gran bola de mierda. En fin, espero que 2016 traiga muchas buenas cosas, no solo para mí, sino para todos vosotros, a mis seguidores de YouTube, que a ver, no sois muchos, pero yo agradezco que me sigáis mis paranoias, que les deis me gusta a mis vídeos y me deis consejos o me deis opiniones sobre qué os gusta ver en el canal. Esto ha quedado las gracias, porque cuando subía vídeos me he olvidado un poco de mis malos pensamientos. Y este 2016, pues, espero que tengan un trabajo, porque creo que mayormente mis momentos negativos han sido por eso, de enviar currículums y que no me contesten, o ir a entrevistas y que luego no y me llamen. Todas estas cosas, pues, te dan algo de bajona, sinceramente. No me quiero enrollar, quería hacer un vídeo reflexionando y me parece que os estoy contando todas mis penas. Es un poco triste esto, ¿no? Se supone que 2015 tiene que acabar dejando atrás los malos rollos y quedándose solo con lo bueno. Bueno, la verdad es que con esta reflexión, con todo lo que estoy soltando, creo que lo voy a conseguir, ¿no? Bueno, en fin, este año no voy a brindar con nada, pero sí quiero desearos a todos un buen año 2016 y que se os cumplan vuestros deseos y, sobre todo, que los viváis con vuestros amigos y familiares. Y antes de nada, o sea, antes de acabar y decir mi ya mítica frase, muchísimas, muchísimas gracias a todos, todos aquellos que habéis vivido grandes momentos conmigo y, antes de acabar el vídeo, también dar las gracias a Xavi López, que aunque sé que a veces es un poco pesadito, porque lo es, sin duda es una gran, gran persona y uno de los mejores momentos, bueno, no solo a él le tendría que dar las gracias, uno de los mejores momentos que he vivido este año ha sido asistir a la Gala Navidad este año, que me hizo muchísima, muchísima falta. Bueno, a él le doy las gracias y a todos los que organizaron la Gala Navidad, porque son unos grandes, grandes genios. En fin, solo me queda para decir que feliz año a todos, un beso y esto es lo que hay.